¿Cómo andas? ¿Bien? Un gusto. Un día. Qué lindo que estén todos por acá. A mí me gusta moverme, pero no sé si lo estapo acá o me quedo quieto. Bueno, esta semana, como todos saben, es la Semana del Árbol y además de todo el municipio en general, particularmente como están nombradas desde la Intendencia, la Viceintendencia, la Secretaría de Educación y Cultura, la de Servicios Públicos, el área de Ambiente, Comunicación y Protocolo y una ONG muy querida por nosotros que es Actitud Eco, se ha sumado para la organización de la semana en particular y para colaborar en todo lo que se está poniendo en marcha de ahora en adelante. Esta es la tecnología Mata, ¿no? Perdón. Ahí va. Fierina me había pedido que contemos un poquito brevemente lo que hemos realizado en Ambiente hasta ahora. Con todos ustedes hemos hablado. De hecho, me olvidé del barbijo hace poquito en una de las radios. Un poco acá está la foto, más que decirlo o contarlo, de las distintas áreas que llevamos adelante. El área de Espacios Verdes, que siempre una cara la van a ver en nuestra área y la otra cara en el área de Servicios Públicos, pero entre las dos secretarías se lleva adelante el trabajo tanto de residuos sólidos urbanos, como de Espacios Verdes, como del refugio canino y la zoonosis de la ciudad. ¿Qué les cuento brevemente ahora? Como para que estemos todos un poco al tanto y después ustedes puedan hacer las preguntas. Hoy se va a dar la apertura de la Semana del Árbol. Vamos a hablar del plan de forestación. Vamos a comentar algo que estábamos en deuda con ustedes y un poco la integración de las obras y los servicios públicos con el arbolado urbano. Y se va a hablar de la participación ciudadana y cómo los vecinos van a empezar a participar. Si bien están participando, lo vamos a hacer más formalmente de ahora en adelante. Hoy es 24. Estamos en la conferencia de prensa. Mañana, Alejandra Díaz, que está aquí, nuestro concejal, le pedimos, le pedí como favor que cuente un poco las ordenanzas que tienen que ver con el arbolado urbano, que están en vigencia con el arbolado público y unos temitas que se están tratando en el Consejo Deliberante. Quiero recalcar que la viceintendenta realmente nos da una mano, no solamente para esta área, sino este aspecto de ambiente, sino todos. La verdad que participa activamente no solo desde la parte legislativa, sino también desde la parte ejecutiva, porque colabora mucho y es un nexo entre distintas entidades y nosotros, o los vecinos y nosotros. Y es a quien le pedí llevar de ahora en más el Consejo de Ambiente. Así que le agradezco porque la verdad que la tenemos un poco cansada con Daniela. La verdad que colabora mucho con el área. La queremos, la queremos mucho. Gracias a la Secretaría de Cultura. Nos hemos puesto de acuerdo con las escuelas que tanto afuera como adentro de la escuela, o las rurales que le haga falta alguna cortina rompimiento, tengan los árboles faltantes. El día miércoles, María José va a explicar un poquito más, además de que ahora pueda decir unas palabras del Consejo de Ambiente. El día jueves van a enterarse un poco más de dos adhesiones fuertes. Una, que no tienen que haber sentido por otros municipios, que es a nivel nacional, es la campaña de un millón de árboles. Es una campaña que hace tiempo que se viene desarrollando en el país. Se han sumado ONG, escuelas y demás. Y este año en particular han hecho hincapié en distintos municipios de todo el país. A la que nosotros hemos adherido porque tenemos los mismos objetivos y vamos a llevar a cabo las mismas acciones. Y se va a contar también que hemos firmado un convenio, el intendente del municipio ha firmado un convenio con el ministro de Agricultura de la provincia. Ahora les voy a contar para qué. El viernes se va a hacer la entrega de premios de un concurso de fotografía que organizó Actitud Eco, en conjunto con el área de la Secretaría de Educación y Cultura y Ambiente. y un bombero, Iván Pisi, él quiere colaborar en una charla. Está el título formal, pero la idea es que hable un poco del fuego y un poco el arbolado y cómo uno es contraproducente para el otro. Y el sábado, que es el Día del Árbol, el cierre lo van a ver en un video que vamos a hacer con Verónica, Verónica Maritano, la secretaria, para cerrar un poco todo lo que hemos hecho a través de la plantación en las escuelas. Y va a haber una charla de Emiliano Ferace acerca de la importancia del árbol. Si bien era un objetivo de la campaña de que ahora es nuestro intendente y la vice intendenta el forestar la ciudad. ¿Qué es lo importante de esto? Primero saber que para la Organización Mundial de la Salud, esto seguro que lo han escuchado, para que una ciudad sea saludable y sustentable, se estima que por cada persona tiene que haber 10 metros cuadrados de área verde. Nosotros somos 40.000 habitantes, deberíamos tener en Arroyito 400.000 metros cuadrados de área verde. ¿Cómo estamos? Bien. Si contamos el río a nivel internacional, eso se llama infraestructura azul. Todos los aportes que dan los árboles o los espacios verdes se equiparan a lo de los lagos o del océano, los pueblos costeros o en nuestro caso en el río o una laguna. Gracias a Dios que tenemos el río porque verán que lo que aporta es la mitad de lo que necesitamos. Lo otro, si lo calculamos, da una buena parte, hay algunas partes en la ciudad que estamos tratando de cuidar, hay algunos puntos donde suman los mayores metros cuadrados y nos pasa que hay una parte faltante, unos 20.000, 25.000 metros cuadrados. ¿Cuál es la idea? De que en el número de plantas y en la cantidad de espacios verdes que tengamos de acá en esta gestión, se logren. ¿Esto qué quiere decir? Que como mínimo tenemos que poner entre 1.000 y 1.200 árboles, como mínimo por año, no solamente colocarlos, sino cuidarlos y mantenerlos, y además en las plazas, en los espacios verdes, en las huertas comunitarias, que haya verde, además que no saquemos lo que tenemos o tratar de cuidarlos, si lo sacamos lo reemplazamos. Eso es un poco esta idea para saber dónde estamos parados y lo que tenemos que hacer. Esto tiene todo un marco normativo, hay leyes nacionales, provinciales y municipales, tenemos nuestras ordenanzas que mañana lo va a contar Alejandra, pero para que se sepa que siempre desde lo ejecutivo hay un sustento legal que lo ampara. ampara o obliga o dice que uno tiene la responsabilidad de, por un lado, y ampara o sanciona o multa por el otro. Para organizarnos un poco en esta forestación entre el área de servicios públicos y nosotros, por un lado, si bien uno camina por la calle, si bien los vecinos nos dicen, tratamos de organizarnos y de sistematizar este diagnóstico que es, a través de la encuesta, a través de que uno camine y se da cuenta dónde falta, y con el censo del área de estadísticas y censos que se creó, se termina de ver tres grandes grupos de calles, como ya lo hemos anticipado. Las rojas, donde casi no hay árboles, las amarillas, donde hay mitad y mitad, y la verde, donde puede faltar un árbol o dos. ¿Para qué? Para, primero, el frentista tiene que saber que hay una ordenanza que está obligado a hacerlo. Y la municipalidad, si tiene que colocar en árboles, en bulevares, o a lo mejor en algún frente de la casa, porque el vecino no lo puede hacer, hay prioridad siempre en las zonas donde no hay árboles. Esa es un poco la idea. Todo árbol que se coloca, va a un mapa. Estos son los colocados hasta ahora. Si ustedes hacen un... Esto va a estar en la página web del municipio. Cada punto tiene su lugar, tiene su calle, y lo más probable es que tenga la foto del vecino en el momento de la plantación. También ahí van a estar las cortinas forestales y todo lo que plantemos. ¿Por qué es importante eso? Porque, vuelvo a lo mismo, no solo es importante plantarlo, sino cuidarlo y que crezca. Y para saber realmente dónde está y cómo está, y para que todos tengamos la misma información. De hecho, la Secretaría de Ambiente, cuando nosotros para solicitar árboles para plantar, que nos han adjudicado, nos pidieron esto, georreferenciarlo. Ahora voy a contar un poquito el marco. ¿Se acuerdan que dijimos que firmó el intendente, avalado por el Consejo Deliberante, un convenio con el Ministerio de Agricultura? ¿Qué es eso? El convenio dice que la municipalidad, por ahora es una decisión voluntaria, después dentro de unos años será obligatoria, a dos leyes. La ley de agroquímicos, la ley provincial agroquímicos y la ley agroforestal. El municipio ya viene trabajando a través de ordenanzas, y nosotros hacemos el funcionamiento diario dentro de la ley de agroquímicos con la receta de productos fitosanitarios. ¿Qué pide el Ministerio de Agricultura o qué solicita al municipio? Que además de ese seguimiento, ¿no es cierto?, además de ese control de cada una de las aplicaciones, haya un respaldo más para el vecino. ¿Qué son las cortinas forestales? ¿Por qué? Porque nosotros vemos todos los campos que están aplicando acá, por más que la aplicación sea en el momento adecuado, sin la deriva y demás, puede llegar a haber algo de producto que vaya al área urbana. Entonces, ¿qué pide el Ministerio de Agricultura? Que en el periurbano, es decir, la zona límite donde termina la ciudad, haya una cortina forestal. Lo bueno es que dentro de los casi 400 o más de 400 entre municipios y comunes que hay en la provincia, Arroyito es uno de los poquitos que ya dirió. No solo que ya dirió, sino que como somos tan activos, ya empezamos a plantar. Estábamos plantando, se estaba firmando, está viendo la copia, pero ya adherimos. El Consejo Deliberante la verdad que fue rapidísimo porque dio el sí enseguida y ya estamos plantando. Este es nuestro querido predio de residuos, sólidos urbanos. Esto también tiene que tener su cortina forestal, dentro del plan de cierre del predio, por un lado, pero además empezar, hay árboles, pero no en todo el perímetro y no como debería. Entonces acá también estamos en deuda. Y el otro pasito más que tiene que ver también con cómo se está manejando el resto de las ciudades, algo en Argentina, pero en el resto del mundo de manera muy fuerte, es el tema de lo que se llama corredores biológicos. Esto quiere decir que toda área verde, cortina, un cantero de una plaza o lo que fuera, tiene que vincularse porque ahí hay plantas y hay animales, insectos que se tienen que conectar. ¿Por qué? Porque cada uno cumple su función. Acá qué tenemos, acá evitamos, para el Ministerio de Agricultura evitamos la deriva de productos agroquímicos. Pero qué más evitamos acá. Toda la escorrentía de agua que puede venir de los campos. Y ustedes me van a decir, bueno, pero si yo planto una planta ahora y me llueve en enero, 200 milímetros todos juntos y no los voy a evitar. Es cierto, no los voy a evitar los 200, hoy. Pero el árbol empieza a crecer. Y lo que se llama corredores, en la franja del ancho de la cortina, dejar otras especies de menor envergadura que vayan creciendo acompañando al árbol. Sin extendernos en el ancho, pero sí generando una trama, no solo alta, sino de porte medio y bajo. ¿Qué hace eso? Eso frena, por ejemplo, la escorrentía, mucho más que lo que frena el árbol solo. Y acordémonos que lo que ustedes ven arriba, tiene en la parte basal la raíz. Y una vez plantado, el árbol ya empieza a funcionar como esponja. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros lo plantamos ahora en agosto, piensen que una cobertura de una herbácea en 90 días, el lugar donde uno la pone, cubre por ejemplo un 100% en 90 días. Ya tengo un colchón en esos metros cuadrados que acordémonos que lo necesitamos. O que acordémonos antes que lo necesitamos. Y en el porcentaje de retención, porque acá también nosotros tenemos problemas con los desagües. Y para eso está el área de obras públicas y de servicios públicos con las cañerías y todo lo demás. Pero la planta, ¿qué tiene de bueno la planta? Es que la planta retarda. No solo absorbe, sino que retarda. Entonces, al desagüe le va a llegar en menos tiempo. No solo que le va a llegar menos cantidad, sino en menos tiempo. Entonces, que todo esto esté conectado, que las mismas especies bajas, las herbáceas y las arbustivas, estén acá y acá, hace que ecológicamente seamos más sustentables en todo lo que nos prestan las plantas. Ahí está lo de la adhesión al Ministerio de Agricultura. Se presentó el plan de forestación a la Secretaría de Ambiente y ya recibimos la donación de 280 árboles. Y lo bueno es que el primer tramo de cortina que se hizo en el loteo que continúa en el barrio de Don Pablo, la empresa desarrollista nos ha cedido ese espacio, porque son metros en realidad que son parte del loteo. Y así vamos a empezar con cada uno de los tramos que nos faltan. ¿Y qué apuntamos con eso? Que tenemos la predisposición y el sí casi que inmediato de alguien que cede una parte de su terreno para que esto se pueda lograr. Para lo cual, para nosotros es muy importante. Fíjense, las plazas, los espacios verdes, estos puntitos son los canteros, que van a ir creciendo. Nos han visto traficar por ahí, en algunas plazas, algunas tienen algunas más grandes, más chicos. La idea es que todas las plazas tengan canteros. ¿De qué? De las mismas especies que también las vamos a tener en la cortina forestal. Entonces logramos que todo funcione como un sistema conectado. Las especies, como sabemos, yo sé que les gustan las flores, a todo el mundo le encantan las flores, y vamos a tratar de poner flores. Aparte, ahora con la primavera, todo el mundo está feliz, todo el mundo está enamorado y todo el mundo quiere ver flores. Pero, además de las flores, que generalmente son las que se recambian más fácil o que duran menos, son las de temporada, vamos a tratar de poner las otras que consumen menos agua, que son más rústicas y demás. Así que vamos a tratar de, diría Ricardo Velasquez, de negociar. Estamos negociando la belleza y la sustentabilidad. Pero negociamos. Bueno, cuestión es que, y acá ya le paso un poco el micrófono al área de las compatriotas. Si nosotros, una de las cosas que ha pedido el intendente es que las áreas trabajemos en equipo, también nos piden informe una vez al mes, nos piden muchas cosas, pero también nos da. Pero en todo eso, el trabajo en equipo, lo que tengo que recalcar es que con esta área en particular, quizás sea porque nos toca trabajar todos los días, ¿no? Y cruzarnos en todos los aspectos. Así que agradezco porque realmente son buenos compañeros de trabajo y sin ellos no podríamos. También son muy apurados, también hacemos las cosas muy rápido. Y por eso los convocamos acá a la prensa, porque a veces uno haciendo cosas nos explica. El día a día se pasa muy rápido, la ciudad tiene muchos problemas que solucionar. Y bueno, hoy nos tomamos este tiempo de estar sentados todos dentro del marco de la Semana del Árbol, pero también para contar algunas cositas que tienen que ver con esto y decir que las dos áreas estamos trabajando juntos y esta premisa que dijimos antes la tratamos de cumplir. Y aunque uno tenga que sacar un árbol, lo trata de colocar y así sucesivamente. Es un ida y vuelta, ¿no? Así que discúlpenos si a veces no avisamos a tiempo, porque es lógico, porque tendríamos que avisar a veces antes de hacer las cosas para no tomar desprevenido el vecino. Pero también son personas que a veces son medio como tractores, ¿no? Y le damos, le damos, le damos, entonces bueno, se nos escapan las cosas. Así que discúlpenos. Como verán ahí para la izquierda, los primeros canteros vieron que estas fotos están en el hogar de Dí. Estas plantas empiezan a... son las más rústicas, las que tratamos de dividir y que haya en todos los espacios. Verán que hay algunas plazas que ya las empezamos a colocar. Ven también las clavocitas ahí, después van a desaparecer y vamos a poner otras, pero no importa. Y todo el resto, bueno, la cortina, la cortina si la ven hoy ya está pintada, Jesús ya la vio, yo todavía no. Esta es la... fíjense, estos son los árboles que dio la Secretaría de Agricultura la semana pasada y que esta y la que viene tienen que estar puestos. Estos que están en la cortina son los que hemos sacado de una parte de una obra. O sea, ¿qué quiero resaltar acá? Que a veces sacamos un árbol de una obra que se va a hacer, de una obra en un camino o lo que fuera, se saca, la rescatamos y la pusimos en la cortina. Lo mismo con estos árboles. El que está acá al frente de la clínica lo hemos rescatado del balneario. Entonces, ese movimiento, a lo mejor ustedes no lo saben, ustedes a lo mejor ven que el árbol no está. Pero lo que queremos contarles acá, que ese árbol que sacamos de ese lado lo trasladamos acá. Que el árbol que sacamos de camino a la torrilla, donde están mejorando, ya está en la otra cortina. Eso también es importante resaltar, que vuelvo a lo mismo. Por eso también estamos todos sentados juntos como para transmitirles un poco esta idea.